Hola gente, mi nombre es Walter Castillo y hoy día les voy a enseñar como hacer el Nolly Hifritel Fronzey, uno de mis trucos favoritos. El primer paso es tener el Nolly Hifritel Fronzey. El segundo paso es tener el Nolly Hifritel Fronzey. Bueno, ahora que tienes el Nolly Hifritel Fronzey y el Nolly Hifritel Fronzey, ahora puedes combinarlos y darle al muro. Bueno, en mi caso que soy Goofy, la posición de los pies, la pongo así. El pie adelante, acá en punta, que salga de la tabla y el pie atrás, adelante de un estobol. El estobol de acá atrás. Y así lo voy más fácil al muro. Y así te va a salir. Bueno, mucha gente piensa que el pie atrás hace todo. Bueno, pero en mi caso, yo creo que el pie adelante hace todo. Porque esto es lo que lleva, al final lleva la tabla solito y el pie atrás. Solo sacas y solito encaja esto. Bueno, igual si sale Nolly Hifritel, puedes variar sacándola en Fronzey, cuando se esté en lo que tú quieras. Es un truco bien chévere para hacerlo. Y nada, practicanos. A ver. Bueno, bueno cosas, lo pueden encontrar acá en la tiendita, en el skate shop. Y nada, sigan practicándolo, y espero que les haya gustado este tren. Gracias.